Al arrojar la basura, nota a un extraño hombre bebiendo agua sucia del alcantarillado, pero al esconderse a observar de cerca descubre un aterrador secreto. En una tarde soleada de primavera, en un tranquilo vecindario, se encontraba un hombre de mediana edad llamado Eduardo. Había decidido que era el momento de hacer una limpieza profunda en su casa para finalmente llevar a cabo la remodelación que había estado posponiendo durante meses. Con determinación en sus ojos, Eduardo había sacado varias cajas y objetos viejos de su casa y los había colocado en el patio delantero. Entre las cosas que había acumulado a lo largo de los años, se encontraban viejos muebles desgastados, cajas de cartón llenas de libros y revistas amarillentas, y una variedad de objetos que alguna vez tuvieron un propósito, pero que ahora estaban relegados al olvido. Eduardo había estado trabajando diligentemente durante toda la mañana, llevando estas reliquias de recuerdos pasados hacia el frente de su hogar. La tarea más grande aguardaba a Eduardo en la forma de una gran bolsa de basura negra, que parecía expandirse con cada objeto que añadía. A medida que cargaba esta bolsa, podía sentir el peso de los años acumulados, no sólo en los objetos materiales, sino también en los momentos y emociones que habían sido parte de su vida. Una mezcla de melancolía y emoción lo embargaba mientras sostenía la bolsa en sus manos. Con pasos decididos, Eduardo se dirigió hacia el alcantarillado que estaba al final de la acera, justo en la esquina de su casa. El sol brillaba en el cielo, iluminando el camino que recorría con su preciosa carga. El sonido lejano de los pájaros cantando y el susurro suave de la brisa se mezclaban en el ambiente, creando una atmósfera serena y reflexiva. Al llegar al alcantarillado, Eduardo miró hacia abajo, contemplando el oscuro abismo que yacía frente a él. Tomó una profunda inhalación y dejó caer la bolsa con cuidado en el interior. A medida que la bolsa descendía en la oscuridad, parecía llevar consigo no sólo objetos olvidados, sino también una parte de Eduardo, una parte que estaba lista para dejar atrás el pasado y dar paso a un nuevo comienzo. Eduardo se quedó mirando el alcantarillado por un momento, reflexionando sobre lo que había hecho. Una sensación de ligereza comenzó a llenar su corazón, como si hubiera liberado un peso que lo había estado frenando. Mientras Eduardo observaba el oscuro abismo del alcantarillado, su mirada se detuvo en algo que llamó su atención. En medio de la penumbra, pudo distinguir la figura de una persona arrodillada junto al agua estancada que fluía por el conducto subterráneo. Una mezcla de curiosidad y preocupación se apoderó de él, ya que era inusual ver a alguien en una posición tan precaria. Sin poder apartar la vista, Eduardo se acercó lentamente al borde del alcantarillado para obtener una mejor vista de la escena. La persona tenía la espalda vuelta hacia él, y parecía completamente absorta en lo que estaba haciendo. Vestía harapos desgastados y parecía estar recogiendo agua en un pequeño recipiente improvisado. La tenue luz que se filtraba desde las rejillas de la calle revelaba su perfil, marcado por los años y las dificultades. El sonido del agua goteando resonaba en el espacio subterráneo, creando una atmósfera de quietud y misterio. Eduardo se encontraba indeciso, sin saber si debía intervenir o simplemente observar. La imagen de esa persona en el alcantarillado se convirtió en una extraña metáfora de lo profundo y oculto, algo que había sido revelado de manera inesperada en medio de su tarea de deshacerse de lo viejo. Finalmente, Eduardo decidió romper el silencio. Disculpa, dijo con precaución, su voz resonando en el espacio subterráneo. La persona se sobresaltó y se giró lentamente para enfrentar a Eduardo. Sus ojos, cansados pero llenos de determinación, se encontraron con los de Eduardo en un momento de silencio compartido. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Eduardo, sintiendo la urgencia de entender la situación. La persona le dirigió una sonrisa amable, una sonrisa que llevaba consigo una historia de luchas y supervivencia. Luego, con voz suave pero firme, respondió, no te preocupes por mí. Esta agua es mi sustento, es lo que me permite seguir adelante. Intrigado por la escena y preocupado por la extraña situación, Eduardo decidió superar su miedo y descender al alcantarillado para obtener respuestas. El aire se volvió aún más frío mientras descendía por la escalera metálica que conducía al subterráneo. A medida que se adentraba en la penumbra, la humedad se hizo más palpable, y el sonido del agua fluía como un murmullo constante. Finalmente, llegó al nivel del suelo y se encontró frente al hombre desconocido, quien continuaba moviéndose con determinación mientras recogía y limpiaba la basura que se acumulaba en el alcantarillado. Eduardo, con cautela, habló en voz baja, disculpa si te molesto, pero no puedo evitar preguntarme qué te trae aquí. A pesar de la pregunta de Eduardo, el hombre parecía ajeno a su presencia. No levantó la vista ni mostró señales de haber escuchado. Eduardo. Continuó recogiendo los desechos y limpiando con una concentración intensa. Eduardo intentó nuevamente, ¿puedes oírme? Me intriga saber qué estás haciendo aquí abajo. Sin embargo, el hombre seguía actuando como si Eduardo no estuviera allí. No respondía, ni siquiera miraba en su dirección. Parecía completamente enfocado en su tarea de limpieza, como si estuviera en un mundo propio. Eduardo sintió una mezcla de confusión y frustración. No estaba seguro de cómo interpretar la falta de respuesta del hombre. Se preguntaba si tal vez el hombre tenía dificultades para comunicarse o si simplemente había elegido ignorar sus preguntas. Después de un momento de incertidumbre, Eduardo decidió que tal vez era mejor dejar al hombre en paz y regresar a la superficie. Aunque seguía intrigado por la situación, reconocía que no podía forzar una conversación si el hombre no estaba dispuesto a participar. Con una última mirada hacia el hombre concentrado en su tarea, Eduardo comenzó a ascender de regreso por la escalera metálica. Mientras emergía del alcantarillado, llevaba consigo una experiencia que lo había dejado con más preguntas que respuestas, pero también con una sensación de respeto por la dedicación del hombre a su labor, incluso si permanecía en el misterio. Aquella noche, Eduardo se encontraba en su cama, sumido en la oscuridad de su habitación. A pesar del cansancio, su mente no lograba alejarse de la extraña escena que había presenciado. La imagen del hombre en el alcantarillado, sin ropa y rodeado de basura, se repetía una y otra vez en su cabeza. El frío de la noche se filtraba por la ventana entreabierta, pero Eduardo no pudo evitar sentir un escalofrío emocional mucho más profundo. Había algo profundamente desconcertante en la manera en que el hombre actuaba, como si estuviera desconectado del mundo que lo rodeaba. Eduardo se revolcaba en su cama, tratando de encontrar una posición cómoda mientras su mente seguía dándole vueltas a la situación. Se cuestionaba si había interpretado todo de manera correcta o si tal vez había malentendido la escena en el alcantarillado. Pero las imágenes y las emociones seguían persiguiéndolo. El sonido del reloj de pared resonaba en la habitación, marcando el paso lento de las horas. Eduardo sabía que al día siguiente sería importante para su proyecto de remodelación en casa, pero no podía apartar su mente de aquella noche en el alcantarillado. Finalmente, la madrugada comenzó a ceder ante los primeros rayos de luz del amanecer. Eduardo se levantó de la cama, sintiendo la fatiga acumulada en su cuerpo y mente. Se prometió a sí mismo que buscaría respuestas y entendería mejor lo que había presenciado. Aquel hombre en el alcantarillado, con su enigmática presencia, había dejado una marca indeleble en su mente, una imagen que no podría olvidar fácilmente. Eduardo, a pesar de la falta de sueño y la intriga persistente, se sumergió en su área de remodelación con renovado vigor. Movió muebles, derribó paredes y reorganizó espacios mientras trabajaba incansablemente para darle un nuevo aspecto a su vieja casa. Cada objeto que encontraba y decidía descartar añadía una capa de significado a la experiencia que había tenido en el alcantarillado. Días pasaron, y la pila de cosas viejas que había acumulado creció considerablemente. Una vez más, se encontró sosteniendo una bolsa llena de objetos desgastados y recuerdos pasados mientras se dirigía hacia el alcantarillado. Aunque estaba centrado en su tarea, la imagen del hombre en el alcantarillado seguía ocupando un espacio en su mente. Al llegar al alcantarillado, Eduardo se detuvo un momento, observando el oscuro abismo antes de dejar caer la bolsa. Y entonces, vio algo que le hizo contener el aliento, el hombre estaba allí de nuevo. Arrodillado junto al agua estancada, recogía y limpiaba los desechos, como lo había hecho la primera vez. Eduardo no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Esta vez, se acercó con más determinación, aunque con precaución. Disculpa, dijo en voz alta, esperando que el hombre finalmente respondiera. Sin embargo, como antes, el hombre continuó con su tarea como si no hubiera oído nada. No levantó la vista ni mostró ningún signo de reconocimiento. Eduardo se sintió desconcertado y un poco frustrado. No sabía si aquel hombre era sordo, si simplemente prefería no hablar, o si había algo más en juego que no podía comprender. Mientras observaba al hombre trabajar en silencio, se dio cuenta de que quizás la respuesta no estaba en las palabras, sino en las acciones y la persistencia del hombre. Después de un rato, Eduardo decidió respetar la decisión del hombre de no hablar. Dejó la bolsa de objetos viejos en el alcantarillado, y con una mezcla de emociones, se dio la vuelta para regresar a su casa. A medida que caminaba, reflexionaba sobre la complejidad de las vidas humanas y cómo a veces las conexiones y los significados se encuentran en las acciones y en los espacios compartidos más allá de las palabras. Una tarde, mientras Eduardo se preparaba para arrojar más basura al alcantarillado, vio una vez más al hombre desconocido. Esta vez, en lugar de enfrentarlo de inmediato, decidió esconderse para observar sus acciones. Estaba intrigado por las actividades del hombre y deseaba comprender mejor lo que estaba sucediendo. Desde su escondite, Eduardo notó algo nuevo que llamó su atención, el hombre estaba recogiendo agua en una botella y guardándola en un viejo bolso. Eduardo quedó asombrado por esta acción inesperada. Se quedó mirando con los ojos entrecerrados, tratando de entender el propósito detrás de lo que estaba viendo. Decidido a confrontar al hombre y obtener respuestas, Eduardo se acercó con sorpresa palpable. El hombre también pareció sorprenderse al ver a Eduardo acercándose. Eduardo tomó la palabra, oye, ¿qué estás haciendo con esa botella? ¿A dónde llevas esa agua? Si no me lo dices, te acusaré con la policía de vender agua contaminada para ganarte la vida. El hombre pareció asustarse por la amenaza de Eduardo y rápidamente respondió, espera, no llames a nadie. Está bien, te confesaré la verdad. Eduardo, con una mezcla de intriga y preocupación, esperó a escuchar la explicación del hombre. El hombre comenzó a contar una historia que dejó a Eduardo atónito. Hace 50 años, aquel lugar que ahora era un alcantarillado y un basurero, solía ser un hermoso caudal. La gente acudía allí en busca de milagros. Según el hombre, había una creencia arraigada de que una virgen se había aparecido en ese lugar y había sanado a varios enfermos. A lo largo de los años, muchas personas venían a pedir favores a la virgen y agradecerle por los milagros que supuestamente había realizado. El hombre invitó a Eduardo a bajar al antiguo tubo de alcantarillado. Allí, dentro, había una pared en la que estaban escritos varios nombres de personas a las que se decía que la virgen había ayudado a sanar. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a circular quejas de que la virgen ya no realizaba milagros y que el lugar estaba perdiendo su esencia. Las personas empezaron a tirar basura y desechos en el caudal, que con el tiempo se convirtió en el alcantarillado contaminado que Eduardo conocía. Eduardo quedó sin palabras mientras escuchaba esta historia llena de misterio y simbolismo. El lugar que una vez fue un santuario de esperanza y fe se había transformado en un depósito de basura y desilusión. La confesión del hombre dejó a Eduardo con una profunda sensación de reflexión y cuestionamiento sobre la naturaleza de la creencia y la transformación de los lugares a lo largo del tiempo. La confesión del hombre abrió un torrente de revelaciones sorprendentes. Con cada palabra que pronunciaba, Eduardo se encontraba más envuelto en la historia que el hombre compartía. Mi nombre es Mateo, dijo el hombre, su voz cargada de significado. Al mencionar su nombre y revelar su conexión con aquellos eventos pasados, Mateo estaba poniendo al descubierto una parte de sí mismo que había estado oculta hasta ese momento. Mateo continuó su relato, explicando cómo su tatarabuela había sido una de las personas sanadas por la Virgen en aquel lugar, que en su momento fue un caudal de esperanza y curación. El nombre del pueblo, el páramo, resonaba en el aire, transportando a Eduardo a un rincón de Santander, Colombia, lleno de historia y significado profundo. Eduardo estaba fascinado por la historia que se estaba desplegando ante él. La forma en que aquel lugar, que una vez fue considerado sagrado y milagroso, había perdido su brillo y se había transformado en un basurero, era un testimonio de cómo las creencias y la percepción de las personas podían cambiar con el tiempo y las circunstancias. Mientras escuchaba, Eduardo no pudo evitar sentir una profunda simpatía por Mateo. El peso de llevar consigo la historia de su tatarabuela y las expectativas de aquellos que habían sido testigos de los milagros de la Virgen debía haber sido abrumador. Al mismo tiempo, la historia de Mateo también resonaba con el conflicto interno de muchas personas que habían perdido la fe en un lugar que alguna vez había sido un faro de esperanza. La conversación continuó, mientras Eduardo y Mateo compartían sus reflexiones sobre la historia de el páramo y cómo los sucesos del pasado podían influir en el presente de maneras complejas y a menudo impredecibles. Era un recordatorio de la importancia de cuidar y preservar lugares y tradiciones que tienen un significado profundo para las comunidades, y de cómo la falta de atención y cuidado podía llevar a la pérdida de algo valioso. Intrigado y lleno de preguntas, Eduardo no pudo evitar preguntar a Mateo sobre sus acciones inusuales en el alcantarillado. Mateo, disculpa si parezco insistente, pero no puedo evitar preguntarme por qué estás aquí sin ropa y tomando agua de este lugar tan contaminado. Además, ¿por qué llevas esa agua contigo? Mateo miró a Eduardo con una mezcla de seriedad y sinceridad en sus ojos. Comprendo tu curiosidad, Eduardo. Para mí, esta agua es especial, incluso bendita en cierto sentido. Hace años, mi esposa estaba gravemente enferma de cáncer. En mi desesperación, hice un pacto con Dios. Prometí que si mi esposa sanaba, dedicaría mi vida a limpiar este lugar que alguna vez fue un santuario de milagros. Eduardo asintió, captando la seriedad de la situación. Entiendo, pero ¿por qué tomar esta agua contaminada? ¿Cómo puedes considerarla bendita? Mateo suspiró, como si estuviera reviviendo recuerdos difíciles. Después de la recuperación milagrosa de mi esposa, sentí que tenía que cumplir mi parte del trato. Comencé a limpiar este lugar, esperando de alguna manera devolver la gracia que había recibido. Pero un día, mientras estaba aquí, sentí algo extraordinario. Una energía cálida y reconfortante envolvió mi cuerpo. Ya no sentía el frío, ni el cansancio. Era como si estuviera siendo guiado por algo más grande. Eduardo escuchaba con atención, fascinado por la historia de Mateo y cómo había llegado a conectarse con aquel lugar de una manera tan profunda. Esa experiencia debe haber sido increíble, dijo Eduardo, con una mezcla de admiración y respeto en su voz. Mateo asintió, una chispa de emoción en sus ojos. Fue como si la esencia de este lugar y las creencias que alguna vez lo rodearon se manifestaran en mí. Desde entonces, siento una conexión especial con esta agua y este lugar. La tomo como un recordatorio constante de mi compromiso y del pacto que hice con Dios. Eduardo asintió lentamente, procesando toda la historia que Mateo compartía. La experiencia de Mateo arrojaba una nueva luz sobre su presencia y acciones en el alcantarillado. Era un recordatorio de cómo las personas pueden encontrar significado y propósito en lugares y acciones que para otros podrían parecer incomprensibles. Con un gesto de gratitud y comprensión, Eduardo extendió su mano hacia Mateo. Mateo la estrechó con una sonrisa, sellando su conversación con una conexión más profunda que las palabras. Ambos hombres habían compartido un momento de revelación y entendimiento, y sus caminos entre la ahora en una historia que trascendía lo común y lo cotidiano. La historia de Mateo y su compromiso con aquel lugar seguía resonando en la mente de Eduardo mientras continuaban conversando. Sin embargo, había un aspecto aún más profundo que Eduardo deseaba abordar. Finalmente, con una mezcla de inquietud y determinación, decidió compartir sus propias revelaciones con Mateo. Mateo, hay algo que necesito admitirte, comenzó Eduardo, su voz cargada de honestidad. Fui yo quien arrojó basura aquí en varias ocasiones. Estoy involucrado en los actos que han estado contaminando este lugar que tú te esfuerzas tanto en limpiar. Mateo lo miró, sus ojos reflejando sorpresa y un atisbo de dolor. No puedo negar que estoy sorprendido por tus palabras, Eduardo. Pero agradezco tu sinceridad al decirme la verdad. ¿Puedo preguntarte por qué lo hiciste? Eduardo suspiró, sintiendo la necesidad de ser completamente transparente. Estaba remodelando mi casa, de alguna manera, terminé llevando cosas viejas y tirándolas aquí. No me di cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo hasta después. Pero al conocer tu historia y el significado de este lugar, me siento avergonzado por haber contribuido a su degradación. Mateo sintió, su expresión mezclando comprensión con una chispa de tristeza. Entiendo que a veces nuestras acciones pueden tener consecuencias que no anticipamos. Pero Eduardo, lo importante es que estás aquí ahora, dispuesto a enfrentar la realidad y hacer las paces con ello. Mientras Eduardo compartía su confesión con Mateo, la diferencia entre sus acciones pasadas se volvía cada vez más clara. Mientras Eduardo había ensuciado aquel lugar arrojando basura para embellecer su casa, Mateo había limpiado para embellecer su alma y cumplir su compromiso con un lugar lleno de significado. Era una comparación que resonaba profundamente en el corazón de Eduardo, y cada palabra de Mateo se sentía como un duro golpe de realidad. A medida que la conversación avanzaba, Eduardo no podía evitar sentir una gran lección en las palabras y en la presencia de Mateo. Mientras escuchaba atantamente, comprendió que las acciones que uno elige tienen un impacto mucho más allá de lo visible. Cada elección, cada acto, podía reflejar los valores más profundos de una persona. La imagen de Mateo dedicando su tiempo y energía a limpiar el lugar, no por ganancia material, sino para cumplir una promesa y devolverle su antiguo esplendor, resonaba en la mente de Eduardo. Era un recordatorio conmovedor de que las acciones altruistas y llenas de significado podían tener un impacto poderoso en la vida de uno y en la comunidad en general. Mientras Eduardo reflexionaba sobre su propia historia y las decisiones que había tomado, experimentó una sensación abrumadora de arrepentimiento. Se dio cuenta de que había estado tan centrado en embellecer su casa que había descuidado valores más profundos. La lección de Mateo era un recordatorio de que la verdadera belleza residía en las acciones que elevan el alma y contribuyen al bienestar de todos. Cuando la conversación llegó a su fin, Eduardo se sintió transformado. Había aprendido que la verdadera riqueza y satisfacción no se encuentran en posesiones materiales, sino en la capacidad de hacer el bien y en las conexiones humanas significativas. Agradeció a Mateo por compartir su historia y por abrir sus ojos a una perspectiva más amplia y profunda. Mientras Eduardo se alejaba de aquel encuentro, llevaba consigo una valiosa lección y una promesa interna de ser más consciente de sus acciones y su impacto en el mundo que lo rodeaba. La historia de Mateo seguiría siendo una fuente de inspiración en su viaje hacia una vida más significativa y auténtica. Decidido a reparar el daño que había causado y en colaboración con Mateo, Eduardo se puso manos a la obra. Reconociendo que el alcantarillado seguía siendo un punto de atracción popular para arrojar basura, incluso habilitado por el alcalde, sabían que necesitaban un enfoque creativo y significativo para cambiar la percepción de las personas. Al día siguiente, Eduardo se dirigió a una carpintería local con una idea en mente. Buscó al carpintero y le explicó su proyecto, la creación de letreros llamativos y persuasivos que transmitieran un mensaje claro sobre la importancia de mantener limpio el lugar y respetar su significado histórico. El carpintero, intrigado por la propuesta, se sumó con entusiasmo a la tarea. Juntos, discutieron el diseño de los letreros, asegurándose de que fueran atractivos visualmente y comunicaran el mensaje de manera efectiva. Utilizaron colores brillantes y tipografía legible para garantizar que los letreros fueran difíciles de ignorar. Una vez que los letreros estuvieron listos, Eduardo y Mateo los llevaron al alcantarillado y los colocaron estratégicamente en varios puntos alrededor del área. Los letreros decían, cuida este lugar, respetemos su historia y su belleza. No arrojes basura aquí. Eduardo esperaba que estos letreros captaran la atención de las personas que visitaban el lugar. Sabía que cambiar la mentalidad de la gente requeriría más que simplemente limpiar, también necesitaban educar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de preservar este sitio emblemático. El esfuerzo no se detuvo ahí. Eduardo y Mateo organizaron una jornada de limpieza comunitaria, invitando amigos, vecinos y voluntarios locales a unirse a ellos en la tarea de restaurar el alcantarillado. La respuesta fue alentadora, y pronto se encontraron rodeados de personas comprometidas con la causa. Además de la limpieza física, Eduardo invitó a un historiador local para dar charlas sobre la rica historia del lugar y la significativa conexión que tenía con la comunidad. La historia de la Virgen y los milagros que se decían habían ocurrido allí se convirtieron en una fuente de inspiración renovada para las personas. Con el tiempo, el esfuerzo conjunto de Eduardo, Mateo y la comunidad comenzó a dar frutos. Las personas empezaron a reconsiderar sus acciones y a respetar el lugar de manera más consciente. La presencia de los letreros y la educación sobre la historia del lugar crearon un cambio gradual en la mentalidad de las personas. A medida que el alcantarillado comenzaba a recuperar parte de su antigua belleza y dignidad, Eduardo reflexionó sobre el impacto que las acciones individuales y colectivas podían tener en la preservación de lugares significativos y en la creación de un entorno más respetuoso y consciente. La lección que había aprendido de Mateo lo había llevado a un viaje de redención y transformación que había tocado no sólo su alma, sino también la comunidad que lo rodeaba. Un día, mientras Eduardo y Mateo observaban el alcantarillado limpio y revitalizado, Eduardo se sintió lleno de gratitud por la transformación que habían logrado juntos. Se volvió hacia Mateo, con una sonrisa cálida, preguntó, Mateo, me has contado mucho sobre este lugar y tu compromiso con él. Pero hay algo que aún no sé, ¿cómo sanó tu esposa? Mateo se tomó un momento para reflexionar, su mirada perdida en los recuerdos. Luego, con una expresión serena en su rostro, comenzó a compartir una historia que parecía sacada de un cuento milagroso. Había sido hace varios años. Mateo describió a su esposa, Ana, como una mujer fuerte y amorosa, luchadora ante cualquier adversidad. Sin embargo, cuando el cáncer terminal la afectó, la fuerza parecía abandonarla lentamente. Los médicos habían pronosticado lo peor y el dolor y la incertidumbre llenaban el hogar de Mateo. Desesperado por encontrar una solución, Mateo recordó las historias que había escuchado en su infancia sobre los milagros de la Virgen en el páramo. A pesar de su escepticismo inicial, decidió que no tenía nada que perder y todo por ganar. Ana estaba dispuesta a intentar cualquier cosa que pudiera aliviar su sufrimiento. Una tarde, Mateo llevó a Ana al lugar que ahora estaba limpio y restaurado, pero en aquel entonces todavía estaba lleno de basura y desesperanza. En sus manos llevaba una botella con agua del lugar, convencido de que podría contener alguna chispa de la gracia que la Virgen había traído a su tatarabuela. Mateo ayudó a Ana a sentarse junto al caudal contaminado. Con amor en su corazón, sumergió un daño en el agua y lo aplicó suavemente en la frente de Ana. Se arrodilló junto a ella y cerraron los ojos, dedicando un momento de silencio a sus esperanzas y deseos. Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. Ana comenzó a sentir una extraña sensación de calma y alivio, como si una energía reconfortante la envolviera. La debilidad que la había acosado durante tanto tiempo pareció disiparse momentáneamente. Mateo pudo ver un destello de vitalidad en los ojos de su esposa. Con el tiempo, las visitas al lugar continuaron, y cada vez Ana se sentía un poco mejor después de entrar en contacto con el agua. Los médicos estaban desconcertados, ya que su condición comenzó a mejorar de manera inexplicable. Poco a poco, las pruebas médicas mostraban una regresión del cáncer que habían considerado incurable. La historia de Ana se convirtió en un testimonio vivo de cómo la fe y la esperanza pueden tener un impacto profundo en la salud y el bienestar de una persona. A medida que compartía esta historia con Eduardo, Mateo no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas, recordando la lucha y el triunfo de su amada esposa. Eduardo escuchó atantamente, con asombro y respeto. La historia de Ana era una prueba conmovedora de la fuerza de la fe y el poder de la mente en la sanación. Se dio cuenta de que había mucho más en juego en el páramo de lo que podía imaginar, y cada revelación lo acercaba aún más a comprender la profundidad de su propia transformación y la importancia de cuidar los lugares que tienen un significado especial en la vida de las personas. La historia de Mateo, Ana y el lugar que alguna vez fue el páramo nos brinda una poderosa lección que abarca varios aspectos de la vida y la sociedad. En primer lugar, nos recuerda la importancia de cuidar nuestros recursos naturales, en este caso, los caudales y espacios naturales que pueden ser fuentes de vida y milagros para las personas. La contaminación y el descuido pueden transformar lugares sagrados en depósitos de basura y desilusión, despojando a las futuras generaciones de la oportunidad de experimentar la belleza y la espiritualidad que estos lugares pueden ofrecer. Además, esta historia destaca la conexión entre la fe y la esperanza en el bienestar humano. La historia de Ana ilustra cómo la creencia en algo más grande que uno mismo y la perseverancia pueden tener un impacto profundo en la salud y la recuperación. Mantener la fe, ya sea en Dios o en la capacidad de superar los desafíos, puede brindar fortaleza y un sentido de propósito en momentos difíciles. Por último, la historia subraya la responsabilidad de cada individuo en la preservación del medio ambiente. El acto de arrojar basura en un lugar que una vez fue considerado sagrado puede parecer insignificante, pero se acumula y transforma un entorno que alguna vez fue un santuario. Todos compartimos la responsabilidad de proteger y cuidar de nuestro entorno, recordando que nuestro impacto individual puede tener consecuencias significativas para la comunidad en general y las futuras generaciones. En conjunto, la historia de Mateo, Ana y el páramo nos invita a reflexionar sobre la importancia de combinar nuestra fe y esperanza con acciones concretas para proteger y preservar nuestro medio ambiente. Nos recuerda que cada acción cuenta y que, al cuidar los caudales y lugares especiales, estamos cuidando tanto de nuestro patrimonio natural como de nuestra conexión espiritual con el mundo que nos rodea. ¡Gracias!